En 60 segundos te contamos de las actividades más recientes que realizamos en la localidad. Esto es Chape al Día. Esta semana, en el sector de Quinta Camacho, realizamos dos operativos. En el primero visitamos 10 establecimientos en donde sensibilizamos acerca de buenas prácticas ambientales. En una segunda jornada, con el apoyo de la Subred Norte, Provo Ambiental, las Secretarías de Gobierno y de Seguridad, la Policía Nacional y Metro Línea 1, realizamos una jornada de limpieza en la que continuamos socializando con los establecimientos de comercio sobre el correcto manejo de residuos sólidos. Además, realizamos control de rodedores en la zona. Con las Secretarías de Gobierno y de Ambiente, la UAES, Promo Ambiental, llevamos a cabo una jornada de limpieza y recolección de residuos en el barrio Chicó Norte. Identificamos dos puntos críticos en donde desmontamos un cambuche y suspendimos la actividad económica de un establecimiento. Así terminamos esta edición de Chape al Día. Nos vemos la próxima semana.